En 1993 fue cuando tuve mi primera cámara fotográfica, una cámara fotográfica rusa de marca Zenit, muy común en esa época, eran de las cámaras reflex más baratas que había en ese momento. Soñé con ser fotógrafo, me gustaba la figura del fotógrafo, era una visión bastante romántica, obviamente, de lo que yo pensaba, de lo que era un fotógrafo. Había dejado la Escuela de Arte en el año 92. De regreso a Copiapó, desde Santiago, sabía mucho qué hacer, no tenía como muchas expectativas en realidad con respecto a mi trabajo. Había descubierto la fotografía porque me gustaba mucho, tenía como una gran afición por mirar fotografías, más que nada. Y me fijé que en el cementerio de Copiapó, visitando a mi abuela muerta hace cuatro años en ese entonces, me dedicaba mucho a mirar la fotografía de las tumbas. Y eso me interesó muchísimo. Me interesó imaginar qué serían esas personas, de lo que significaba tener esas fotos ahí, los ritos portuarios también que podían conllevar ese gesto. Ese gesto de colocar fotografía o de adornar el lugar, crear como, crear los santuarios, digamos. En principio no tenía pensado qué hacer con eso, en realidad yo solamente registraba. Quería coleccionarlas, hacer como un archivo del lugar. Después empecé a viajar a otras localidades como Caldera, Tierra Amarilla, al interior también. Y pude darme cuenta de alguna manera del que significaba ese grupo de imágenes en su conjunto. Quizás como una especie de una sociedad desaparecida. Era como un trabajo arqueológico también en ese sentido. Como rescatar algo que estaba oculto, algo que estaba olvidado. Claro, muchas fotografías todavía las seguían como poniendo la atención, digamos. Cambiaban la foto que se detenía por otra. Sin embargo, había otras tumbas que la fotografía se detenía y se deterioraba hasta destruirse. Y eso, en ese proceso de registro que yo realizaba, empecé a darme cuenta de ese proceso, ¿no es cierto?, de la fotografía que empezaba como a distinguirse y a desaparecer. Ahora, pensándolo bien, ese proceso de destrucción de la imagen tenía que ver también con el olvido y la destrucción como del mismo deudo. Entonces esa metáfora me producía mucha curiosidad. Dentro del proyecto también hice algunos textos, escribía. No eran textos como teóricos, ni de análisis, sino era más bien como de una forma de expresar esas sensaciones que me producía el trabajo. Textos que tienen que ver también con un aspecto biográfico, fantasioso también. Y todos esos aspectos que la muerte pueden hacer ver, ¿no es cierto?, de imágenes o conexiones con otros aspectos de la vida. El proyecto de esta manera reflejaba un aspecto frágil, pecario en realidad, con respecto a lo que significaba la fotografía como objeto que estaba destinada a la destrucción, ¿no es cierto? A pesar de todos los cuidados que podían haber, digamos, en cada lugar, en cada tumba, la fotografía terminaba destruyéndose totalmente igual. Como una especie de como actitud, ¿no es cierto?, como responsable de esas fotos, como tratar de cuidarlas y de mantenerlas todavía en el tiempo, que pudieran conservar. Creo que el libro es el destino natural de estas fotografías. Era como crear un álbum para protegerlas. Estas fotografías que se estaban destruyendo. También de una parte de la sociedad que ya no existe. Obviamente también está constituida un aspecto biográfico de hablar de los antepasados, de mis propios antepasados, de crear como otro santuario, el libro como santuario. El libro como un lugar de culto. Una fotografía como evidenciando un territorio íntimo, ¿no es cierto?, un territorio que todo lo absorbe, un territorio que abarca y que es como infinito. Cuatro sirios encendidos. Cuatro sirios encendidos. Cuatro sirios encendidos. Hace en guardia en mi ataúd. En él se encuentra tendido, el cadáver de mi amor. Ay, qué velorio tan frío, qué soledad, qué dolor Solo quedan cuatro sirios, también de luto vestidos Igual que mi corazón, como sombras vagarás Y será tu perdición, que nadie pueda quererte